Ajá, creo que los dioses me escucharon y por fin me mandaron una aplicación que hace todo el contenido por mí y en unos segundos. Si te interesa conocerla, quédate y te la enseño. Ingresa a piki.to-magic y aquí, a manera de prompt, le vas a pedir que quieres que haga. Y le vas a picar en Go. En menos de un minuto y con un solo prompt, ya me hizo mi contenido pidiéndole lo que yo quería. Ahora, si lo quiero corregir, nada más me meto aquí donde dice Make it yours y tienes que bajar la app en tu teléfono. Aquí le vas a poner tu correo y te va a llegar a tu correo para que lo corrijas en la app. Fíjate, ahí te vas donde dice Pigi y ahí ya está el que acabo de crear. Entonces, ahí lo puedes empezar a corregir. Por ejemplo, ahí voy a corregir el texto. Entonces, le picas donde dice Automatización, los mejores podcast, te vas abajo donde dice Edit Text y ahí le puedo poner los mejores podcast en español, por ejemplo. Entonces, ya escribo en español y le doy a la flechita. Después, también puedo cambiar los colores. Entonces, en el colorcito le puedo cambiar el fondo. Puedo cambiar absolutamente todo. Solamente le vas picando los colores y vas cambiando las fotos. Puedes, como puedes ver aquí, o sea, lo que te va saliendo lo puedes cambiar en color, en formato, en tipo de texto. La verdad, el corregir este contenido ya es bien sencillo. También puedes mover, como ahorita viste el texto. Puedes meter GIFs para que sean chistosos. GIFs también, stickers. GIFs, puedes poner fotos de tu libreta o puedes tomar fotos también. La verdad es sencillísimo. Y si tú quieres seguir aprendiendo en cómo automatizar tu empresa en los procesos de marketing y ventas, entonces sígueme para más con Arroba Empowering Grace. Gracias.